Asociación de Médicos Tratantes de VIH en Puerto Rico Desde su fundación por parte del Dr. Luis Márquez Babilonia, junto con el Dr. Candelario Sosa y el Dr. Víctor Palmer en 2001, la medicina contra el VIH en Puerto Rico tomó un giro y ha logrado posicionar a la isla en una ventaja frente a Estados Unidos, pues a juicio del grupo de clínicos, los pacientes de la isla gozan de mejor calidad de vida. ¿Cómo fueron los primeros pasos? En el 2001 existían ya actividades de un grupo de diferentes especialidades que tenían la misma vocación e ideas para el tratamiento de los pacientes. Había una necesidad de educación en aquellos años para que se hablara el mismo idioma. En ese momento los pacientes no se morían, pero comenzaron a presentar complicaciones como hiperlipidemia, diabetes, hipertensión, entre otras, y los médicos debían tratar de forma integral a base de otras comorbilidades. Algunos pacientes dejaban de ser tratados en un hospital para ser tratados ambulatoriamente. ¿Cómo evolucionaba la medicina contra el VIH? Según la doctora Lissette Santiago, para el 2017 el enfoque era de cambio hacia la comunidad, donde se comenzó a trabajar en prevención y luego en el empoderamiento de los pacientes. Posteriormente se comenzaron a hacer combinaciones de terapias y se vio un gran impacto sobre la vida de los pacientes. También surgieron otros medicamentos y empezó la simplificación de terapias. ¿Cómo se posiciona la medicina de VIH de la isla versus la de Estados Unidos? Con los fondos federales Ryan White, los pacientes de la isla reciben los mismos medicamentos que los pacientes de Estados Unidos. Aunque la comunidad VIH en Estados Unidos es más abierta y tiene mucho más activismo. En la escala de continuidad de cuidado-tratamiento, Puerto Rico tiene un 85% de la población en cuidado por encima de los Estados Unidos, que está en un 65%. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!